Música 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 Bueno, buenos días a todos. En primer lugar agradecer vuestra compañía y vuestra presencia en el día de hoy. Sí, siempre es grato estar acompañado en días especiales para nuestro club como el día de hoy, hoy día más aún, ya que vamos a celebrar nuestra décima presentación oficial de nuestro club. Hace diez años que arrancamos por aquí, por la zona del Colorado y la verdad que solamente tenemos palabras de agradecimiento hacia todos, a familiares, padres, por el crecimiento que estamos teniendo, la estabilidad que estamos teniendo aquí en el campo, aquí en el Colorado con los niños. Nada más hay que ver la imagen que tenemos allí de todos nuestros alumnos, el crecimiento que estamos teniendo año tras año. Empezamos hace diez años con unos sesenta, setenta alumnos y hoy doblamos la cifra y por bastante casi la triplicamos. La verdad que estamos contentos y orgullosos de cómo está yendo todo durante todos estos años y solamente nos queda lo que estoy diciendo. Daros las gracias a todos, familiares, padres, que sois partícipes de que el club vaya creciendo todos los años. Un fuerte aplauso para vosotros. Como siempre no nos podemos olvidar de la labor, de los monitores, un trabajo que la verdad que poca gente valora el trabajo y el esfuerzo que hacen aquí con nosotros porque al fin y al cabo esto es un hobby para ellos, tanto para ellos como para nosotros. Estamos aquí porque nos gusta este deporte, nos gusta el fútbol, nos gusta estar con los niños y enseñarles los valores de este deporte. Y la verdad que aunque este año ya hemos tenido un arranque un poco complicado porque todos los años siempre es difícil el arrancar, porque está claro que lo primero es lo primero y cada uno tiene que mirar su trabajo y su vida antes que estas cosas, pero la verdad que siempre estamos agradecidos por la labor que ejercen cada uno junto con los más pequeños. También quiero que le demos un fuerte aplauso a ellos por la labor que realizan con todos los niños. Como siempre también, mencionar a todas las empresas colaboradoras que colaboran con nuestra entidad. Algunas llevan desde que arrancamos hace diez años ayudándonos, echándonos del cable. Son, la verdad que es un parte importante de nuestro club porque la verdad que eso ayuda para nosotros. Es importante para que arranquemos todos los años y estemos estabilizados. La verdad que también desde aquí, desde la Junta Directiva, le queremos dar las gracias desde aquí y un aplauso para todas las empresas colaboradoras que colaboran con nuestro club. Muchos de ellos están por aquí, los siguiendo. Después les iremos mencionando a medida que vayan desfilando los equipos. Agradecer también a los medios de comunicación por vuestra compañía. Juan José, Pepi, de la radio también tenemos aquí. Todos los años nos acompañan en nuestros eventos y los actos que realizamos aquí en el campo del Colorado. Y sin más, voy a dejar el micro al concejal de deporte, a mi amigo Lázaro Canto, que va a decir aquí unas palabritas para vosotros. Y desde aquí también le agradezco la presencia en el día de hoy con nuestra entidad. Gracias, Lázaro. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Nodo Conil, a Dani, a su directiva, que nos haya invitado hoy para estar aquí presente en la temporada que acaba de comenzar. Una temporada que se avecina con mucha ilusión, con muchas ganas, con unos objetivos siempre por los que luchar, por los que alcanzar. Y estamos seguros que el Nodo los va a conseguir este año, igual que lo lleva haciendo ya durante los 10 años, que como ha dicho Dani, este año cumple aniversario. Una escuela que no solo enseña a nivel deportivo, también valores como hábitos saludables, como la educación, el respeto, que son valores que al final no nos hacen enfrentar solo, como he dicho antes, deporte. Al final es un estilo de vida y es lo que nos va a hacer, sobre todo, mejores personas. Y es uno de los aspectos fundamentales del deporte en nuestro municipio y de lo que tenemos que seguir, de lo que tiene que seguir siendo. Desde la delegación de deporte, para mí es un honor estar hoy aquí presente. Me gustaría lanzar un mensaje a los más pequeños, que son los protagonistas en el día de hoy. Que disfruten de cada entrenamiento, que disfruten de cada partido, de cada vez que pisamos nuestras instalaciones. Que si miramos todo el mundo, no puede disponer de unas instalaciones como las que tiene el Nodo aquí. Que disfruten de cada momento, que están con sus monitores, que aprendan, pero sobre todo, que lo pasen bien, que disfruten. Que es algo que están haciendo porque les gusta. A los padres, a las personas, a los monitores, a todos los que acompañan cada fin de semana, a los niños. Respeto, que seamos un ejemplo de deportividad en todos los campos, allá donde vayamos. Y que el deporte de CONIC se caracterice por ese buen hacer. Desde la delegación de deporte, estamos en contacto permanente con el nuevo CONIC. Estamos en intención de mejorar siempre las instalaciones. Yo creo que se ve reflejada. Estamos cambiando, por ejemplo, el tema de la iluminación. Cada vez que se están yendo ya los focos halógenos, lo estamos pasando a focos de última generación, como son los focos LED. En estos días se va a entregar también desde la delegación de deporte un kit de material deportivo al Club Deportivo Novo Conil. También para que siga mejorando y para que pueda aportar a los pequeños nuevos materiales. Y también tengo que resaltar que por primera vez este año el nuevo CONIC va a recibir una subvención del Ayuntamiento. Al igual que otros clubes, yo creo que es importante que crezca y con una pequeña subvención va a ayudar al club a seguir creciendo. No me quiero demorar más. Al final, los protagonistas, como hemos dicho en el día de hoy, son ellos. Y quiero desear una feliz temporada a todos, que disfrutéis y que disfrutéis también del día de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, a continuación comenzaremos, como viene haciendo habitual con el desfile de los equipos. Iremos presentándolos cada uno, desfilarán y después nos echaremos la posterior foto oficial de cada equipo. Nos echaremos ahí la zona de los bancos. Bueno, vamos a comenzar con el desfile de los equipos. Comenzamos con los mayores del club, equipo infantil A. Adelante, infantil A. Dicen que unos mineros hasta vuelva trajeron del Reino Unido Un insólito juego Con un balón de cuero Patrocinadores, materiales, ariza Y restaurante, el huerto Entrenador, Juan Cris En apoyo de asistir por temas laborales Fuerte aplauso para ellos Algunos llevan aquí ya 10 años con nosotros Desde Pelucita que empezaron Tiene una vida aquí con nosotros deportivamente Seguimos con nuestro equipo Alevín A. Adelante, Alevín A. Revolteradas Revolteradas Intento que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Y aunque dudes que aquí voy a estar Patrocinador, ECC Y cooperativa Las Virtudes Monitores, Pedro Seico Y Miguel Danche Seguimos con el equipo Alevín B. Adelante, Alevín B. Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vacilidad Y aunque no se pone en la otra mezcla Aprender a perdonar a estos sabios Solo te salga morda sus labios Si las cosas se dan No se vuelvan Patrocinadores Ir de Fonso Frutas y Verduras Y Bar Restaurante Avenida Equipo dirigido por Juan Masejo y Antonio Ponfe Seguimos con nuestro equipo Alevín C. Adelante, Alevín C. Suerte y aplauso para este grupo Equipo que tenemos nuevo este año en competición Patrocinadores Correduría Ramos Román Y Chiringuito Casa Diego Equipo dirigido por Sergio Benítez Y nuestro gran amigo Luis Seguimos con nuestro equipo Alevín D. Alevín D. Patrocinador del equipo Restaurante El Pasaje Equipo dirigido por Juanma Pérez y Emilio Sánchez Seguimos Pasamos a la categoría Benjamín Adelante Benjamín A. Por favor Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como mío Sino con otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te voy a tratar como yo No te voy a besar 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 como yo Atrocinadores Huerto del Abuelo Y restaurante Cabo Roche Cala del Aceite Entre equipo dirigido Por Juan Reyes Continuamos Con nuestro equipo Benjamín B. Adelante Benjamín B. Patrocinadores Materiales Olmedo Y Red Jam Equipo dirigido Por Francis Benito Continuamos Adelante equipo Benjamín C. Ella tiene ya Y yo no conozco Con la que tengo yo No atrevo a comérmelo yo Hoy están guiando con ella Pero después terminó Si hubiera sido Patrocinadores Red Jam Y Viveros Reyes Equipo dirigido Por Alejandro Ramírez Y Miguel Ángel Pérez Cambiamos de categoría Continuamos con los Prebenjamines Adelante equipo Prebenjamín A Vamos Prebenjamín A Un saludo Un saludo Gracias por ver el video Vengan con los prebenjamines Patrocinadores, Airwifi y Redjam. Equipo dirigido por Dani Brenes, este que les habla, y Antonio Ponce. Continuamos con nuestro equipo, Prebenjamín B, adelante Prebenjamín B. Ven y cantemos el tiempo que queda, seamos libres como el principio de hoy. Patrocinadores, Efecto Gráfico, Atmósfera Sport y Pizzería Yerba Mate. Equipo dirigido por Juan Maseico y Sebas Nebreda. Fuerte aplauso para ellos, este año también lo tenemos en competición, a estos pequeñines que se están estrenando en Liga. Seguimos con nuestro equipo, Prebenjamín C. ¡Adelante Prebenjamín C! Patrocinadores, Casa Francisco, El Palmar y Redjam. Equipo dirigido por Sebas Almazo. Fuerte aplauso para ellos. Continuamos con nuestro equipo, Prebenjamín D. Adelante Prebenjamín D. Adelante Prebenjamín D. Equipo dirigido por Amin, patrocinadores, Casa Francisco, El Palmar y Rep Jam. Bueno, y allí al final tenemos a los más pequeñitos del club, el futuro de la escuela, lo tenemos allí. Lo hemos dividido en dos grupos porque este año hemos tenido la suerte de contar con muchos alumnos nuevos que están escritos de esa edad. Vamos a sacar primero al equipo Pelusa 2019. Adelante Adolfo. Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy. Como una potra salvace, venalo, reace, no pierda el sentido. Equipo dirigido por los monitores Juan Reyes, Adolfo Nebreda con la ayuda de Valentino y David, patrocinadores, Atmosfera Sport y Efecto Gráfico. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, y para finalizar con el desfile de los equipos vamos a terminar con los más pequeñines de todos. ¡Adelante nuestro equipo Pelusa 2020! ¡Adelante campeones! Patrocinadores, Efecto Gráfico, Atmosfera Sport, equipo dirigido por nuestro amigo Juan Reyes, como comenté antes, con Adolfo, Valentino y David. Un fuerte aplauso para ellos. No quiero el viento, ni fuego, ni busco la miel, ya no hay sed de ganar la revancha. Y si algún día no tuve una noche, si el viento coló. Tengo con la contra salvaje, que me lo le hace, no pierde el sentido. No quiero rienda ni raje, si en los homenajes me pongo un vestido. Tengo con la contra salvaje, debajo del traje, por siete motivos. Soy una contra salvaje, que me va de día, ya no he desconocido. Bueno, pues aquí os dejamos la presentación de nuestro equipo. Vamos a darle un fuerte aplauso a los papás, que han venido a vernos el día de hoy. Un fuerte aplauso a ellos. A continuación, empezaremos con la foto oficial de cada equipo, que nos la echaremos hoy en la zona de los bancos, empezaremos con los más pequeños. La primera foto. ¡Suscríbete al canal! 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 y lo que no sobraba y pues me encuentro borracho por ahí y te digo que no y después de ti no quiero nada no queda nada no quiero nada o tal de mañana eche a la vinte y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!